Y atención porque hay novedades con la tarifa social de la energía a no esperar a último momento. Por ese motivo, Jorge Reales está con el móvil en vivo y en directo desde ese lugar. Es así, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenas tardes, Omar. En estos momentos le agradecemos a Héctor Simone, el titular de la SUCEPU, la Superintendencia de Servicios Públicos, para que nos diga, bueno, cómo se está manejando el tema de la tarifa social y ya está a punto de vencer el plazo de inscripción que ustedes dieron para que aquellos beneficiarios puedan ratificar si van a acceder o no. Exacto. Esto empezó el día 6 de abril, con toda la publicidad que correspondía, todos los avisos, incluso en la factura de luz está viniendo una notita. Eran tres meses, el 30 de este mes, que en realidad va a ser el 28, porque el viernes cae el 28. Finaliza el plazo de inscripción. Esto se hizo todo un operativo. Personalmente, con todo mi equipo, hemos recorrido la provincia. Además, hemos trabajado con todos los municipios, las comisiones municipales, para que también inscriban. Hemos trabajado con un convenio con la Muni de acá, para que a través de los CPB también se inscriban. Las oficinas de Ejeces de toda la provincia también. Y lamentablemente la respuesta, porque es un beneficio, hay 70.000 usuarios que tenían la obligación de presentarse para ver si las condiciones que se establezcan les permitía continuar con el beneficio o eventualmente no continuar. Lamentablemente, estamos en un número, en este momento, aquí en la SUCEPU, porque todo se carga acá en la SUCEPU, de alrededor de 10.000 usuarios, de los cuales, como hemos abierto el juego para aquellas personas que no tenían el beneficio y puedan solicitarlo y cumpliendo los requisitos se incorporen, está distribuido más o menos en unas 6.000 personas de los que tenían el beneficio, sobre 70.000 personas que debían venir obligatoriamente, y unas 4.000 y pico de personas que son las que requieren incorporarse al servicio. O sea que, ¿60.000 personas estarían por perder la tarifa social en Jujuy? Si no se inscriben. 5.000 personas podrían llegar a perderla. Lo que estamos evaluando es la posibilidad de una prórroga, pero creemos que no sabemos si la vamos a dar, porque en realidad el tiempo, la publicidad y todo, le está dando a la gente para que venga a obtener un beneficio muy importante. Ahora se nos presenta un problema que no queremos dejar 65.000 personas sin el subsidio. Entonces, para que tengamos en claro, ¿el subsidio nos beneficiaba en qué? Y bueno, ¿cuánto es que pagaba alguien que tenía la tarifa social? Dependía del consumo. Cuando el consumo era de menos de 150, prácticamente tenían cero de tarifa. Cuando era de 150 a 300, tenían aproximadamente un tercio, un poco menos en algunos casos, y cuando superaban los 300 kilowatts que había en casos, tenían un subsidio menor, pero tenían subsidio. Lo que estamos evaluando es la posibilidad para no dejar afuera a esta gente sin el subsidio. Por cierto, son pequeños consumidores, se podría decir en ese rango. Son pequeños consumidores, obviamente. Por ahí alguna vez puede ocurrir que algunos no se enteraron, no les llegó noticia o alguna situación. De todas maneras, nos está faltando que nos lleguen los formularios, porque en los lugares de inscripción, que es toda la provincia, nos van mandando a medida que van juntando. Probablemente en la semana que viene, porque esto cerraría el viernes, y la próxima semana puedan llegar un volumen importante. De hecho, también acá en la SUCEPU, como siempre, a último momento, están viniendo mucha gente. El gorrito y las heras en la dirección. Exactamente. Nosotros, en este momento, el límite es el 28 en toda la provincia. Ahora, los formularios cuando lleguen se cargarán, probablemente lleguemos a 20.000. Lo que yo estoy diciendo que, dos cosas. En principio, se han dado el tiempo suficiente y toda la publicidad, porque es un beneficio que la gente lo tenía que aprovechar. Y no solamente hemos trabajado la SUCEPU. Personalmente, hemos recorrido toda la provincia. Durante dos meses, hemos puesto tres oficinas en la provincia. Hemos trabajado con la empresa EGESA. Hemos trabajado con los comisionados y con los municipios y los intendentes. Pero bueno, evidentemente, no ha habido, no sé, interés. Entonces, con lo cual nos pone en una situación media complicada, porque estas 65.000 personas que ya tienen el beneficio, las que están pidiendo la incorporación se van a evaluar y el mes que viene se van a incorporar, si corresponde incorporar. Ahora, las que tenían el beneficio y no se presentaron, que es el número importante que estoy mencionando, estamos evaluando la opción de no dejarlos afuera del beneficio totalmente y establecer un tope de consumo, que es más o menos un 50%, cuando el consumo es hasta 150. Y mantener un beneficio sobre los primeros 150, para no dejarlo afuera de todo el beneficio. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son? Los reiteremos porque todavía hay un poco... Simple, tienen que venir a la oficina, han sido publicados, tienen que venir con la fotocopia de la factura, fotocopia del DNI, y eventualmente si tiene un discapacitado, un certificado de salud que corresponde al ministerio, si es familia crítica, también un certificado de eso, eventualmente certificado de ingreso, que al último ni siquiera lo pedíamos, tanto de la ANSED, de un plan social, ni siquiera igual tomábamos la inscripción, porque después cruzábamos los datos y lo podíamos verificar, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que yo, nosotros acá hemos evaluado que, dado todas las condiciones y posibilidades, en primera instancia, no quiero cerrarlo, estamos viendo la posibilidad de poder llegar a prorrogar, eventualmente si decidimos, 15 días o 20 días. Por el momento, como está hoy, no hay ninguna prórroga, vence el día 28. Para que, por favor, se inscriba la gente, porque es un buen beneficio, y hay una buena diferencia con respecto al que no dispone del beneficio. Sí, Omar, te escucho. Sí, le quería preguntar al ingeniero, hablaba ahí del consumo de 150, ¿a cuánto equivale aproximadamente, si una familia tiene una heladera, un ventilador, dos televisores, a cuánto equivale 150? ¿Cuánto foco puede tener la casa? Porque por ahí hablan que 150 es muy poco el consumo que tenés que tener para acceder a este beneficio. Claro, me dicen, ¿cuánto significa en cantidad de electrodomésticos, o por lo menos de artefactos, llegar a 150? Para que les den una idea, de los 70.000 usuarios que hoy tenemos con el beneficio, que todavía lo seguimos cubriendo, y en una de esas se pueda prorrogar, eso no lo sabemos, más o menos un 60% tiene menor consumo 150, que es algo muy... Yo en mi casa tengo 150, que es una heladera, que son dos televisores, una computadora, un cargador de celular, y unas 20 o 15 lámparas LED. O sea que, con 150 pueden cubrir, por supuesto, un caloventor, una estufa eléctrica, lamentablemente justo entramos en tema de frío, y de invierno, que mucha gente que no tiene gas, por ejemplo, se vuelca a la calefacción, y eso sí le produce un gran aumento. Pero bueno, traten de reducirlo, porque si logran tener un consumo de 150, van a seguir teniendo el mismo beneficio. Ahora, si el consumo que vayan a tener, de acá para adelante, supere los 150, el beneficio va a cubrir hasta los 150, que es lo que le acabo de decir. El resto, no quiere decir que no tengan beneficio, lo van a tener, pero va a estar restringido al consumo. Si el consumo supera eso, va a pagar la tarifa normal, digamos. Por supuesto que van a... ¿Pero de la diferencia de esos 150? Solo de la diferencia, solo de la diferencia. De todas maneras, a pesar de que se cierra la inscripción, se van a seguir evaluando los casos que vengan a consultarnos, y si corresponde el análisis que le hagamos, se van a reincorporar con el total del beneficio. Si no corresponde, van a mantener los 150 kW. Omar, lo que nos llama la atención es que no hay gente, no hay gente en la sede central de la SUCEPU, que venga por esta opción de tener continuidad, de recibir este beneficio de la tarifa social. Y en el interior tampoco hay las suficientes respuestas. Así que es necesario que se insista con esto, son beneficios importantes, y lo que son a tener en cuenta 65.000 usuarios y que reciben este beneficio y que podrían perderlo en el caso de que no ratifiquen los requisitos que le han pedido. Reiteremos, Jorge, el horario para que la gente se acerque antes del viernes, para que no se agolpe del viernes. El horario de la SUCEPU es de 7 a 13, pero en otras oficinas del municipio también trabajan a la tarde, EGESA todo el día está recibiendo, tanto aquí en Jujuy como en el interior. O sea que tienen tiempo algunos para poder acercarse, por lo menos presentar el formulario, por lo menos, porque ese formulario al evaluarse le va a permitir, si las condiciones cumple que están establecidas, poder tener mayor beneficio. El beneficio, repito, el beneficio va a seguir existiendo, porque si no van a decir que lo cortamos, que el gobierno... No, el beneficio va a continuar. Lo que va a restringirse es de acuerdo al consumo. Se va a cubrir los primeros 150, que es más del 60% de los beneficiarios actuales, y solo la diferencia se va a cubrir, no se va a cubrir con subsidio y va a ser pagada en tarifa normal. Es importante porque el beneficio, para el caso que tiene 150, por ejemplo, hasta ahora, solo pagan los impuestos. O sea, todo lo que es consumo energético no se paga nada. O sea, llega a pagar casi nada de pesos, 100 pesos llegan a pagar. Y sabemos que hay boletas que han venido muy gruesas en sus... muy importes, digamos. Bien, entonces, muchísimas gracias, Simón, y vamos a tratar de ver... Reitero, disculpame que lo reitere, por favor, vengan a inscribirse, porque si no, las prórrogas siempre se terminan dando más prórrogas, más prórrogas, y nunca terminamos de cerrar el objetivo de que está fijado con tiempo suficiente para que obtenga un beneficio. No es que le estamos citando a pagar una deuda, al contrario, lo estamos citando y pidiendo que vengan para que tengan el beneficio total, no parcial. Bueno, Omar, entonces, una información muy importante que creemos que tiene que tener la respuesta de la población, 65.000 beneficiarios que todavía no se adhirieron a la tarifa social. Bien, Jorge, muchísimas gracias por todo ese informe. Hasta el viernes, reiteramos, para poder inscribirse a la tarifa social de la SUSE.